Vale, pues eso Vámonos hacia el festival A ver si podemos preparar Tenemos ya tres coches preparados De los abandonados Vamos a ver si podemos preparar aunque sea uno de los tres A ver que le podemos hacer A ver si podemos hacer alguna locura Vamos a intentar transformar una basura en una joya Mira el estadio por la noche que bonito se ve Y vamos a ver que ya sabéis que con los coches abandonados Hago locuras Llama los slippers, llama los coches sin sentido Llama los locura, da igual Pero yo ahí hago locuras Entonces ya tenemos tres Todavía no nos han llamado para ver el F40 Que es el coche abandonado que más hype tengo Ahora mismo Por el Porsche Carrera RS son dos coches abandonados Que conseguimos anteriormente Entonces estoy deseando Sobre todo que me llamen por el 40 competiciones Así que nada, vamos de camino Hacia el festival, a ver si tenemos suerte Y de camino nos han arreglado el F40 Si no pues F Y de los que tengamos pues vamos a ver Cuál vamos a preparar Ojalá Este el F40 de aquí ayer Son seis kilómetros Así que si tenemos suerte igual nos llaman Hace ya bastante tiempo que me han llamado Para decirme que el anterior al 40 competiciones Que era el Renault Cuatro latas Estaba listo Así que oye Igual 6,2 kilómetros Con este Corvette Tan brutalísimo Horizon Edition De la última ruleta Es que es brutal ¿Eh? Y el sonido que saca Y el cómo se ve Rojo dorado Es flipante La tapa del copiloto Para que sea un monoplaza Ahora mismo coche de carreras del 53 Me parece una auténtica barbaridad de coche Encima la matrícula metida ahí dentro del cristal trasero Dime, dime que no es una chulada Es una chulada Ya no se hacen coches como antes ¿Eh? De hecho Llegué a leer eso De no se fabrican coches Porque hay escasez en el planeta de semiconductores Y la gente decía Bueno, uno en concreto decía A ver Entonces si no hay semiconductores ¿Por qué no volvemos a hacer otra vez coches Sin ordenador de abordo? Quiero decir Coches, coches Coches de verdad Y nos olvidamos de bonterías A ver Hoy en día Un coche con tanta potencia Como los que hay ahora De 400, 300, 200 caballos Eh Oye ¿Han visto que los escapees van incorporados en el En la chapa? Que guapo Sin ningún tipo de control Es un peligro Mirad el carrera GT 600 caballos sin controles Así se mata la gente Es una locura, tío Vale, vamos Hay un radar Vamos a ver que Si nos pilla o qué Sí, pero nada 175, nada Esto es una estrella Tres kilometrillos Y vamos a ver Que vamos a tunear A ver qué opciones tenemos De momento, como ya digo Tenemos tres opciones La que más nos guste Bueno, en realidad deberíamos de hacerlo por orden ¿Sabes? Lo ideal sería hacerlo por orden Así que yo creo que vamos a respetar el flow Digo, a respetar el orden Ojo Es que me encanta este coche, tío De verdad Parece una sobrada Motor V8 antiguo Que corta en 6500 vueltas Color rojo Que es el perfecto Que talles en dorado Que le dan el toque Y encima, tío Pues No sé de los 50 ¿Qué dices? Vale Aquí estamos en el festival Ha amanecido lo que llevábamos Perfecto Me encanta como se ve la profundidad De las montañas, tío Dios Un 250 GTO De locos Vale Autos abandonados Tres Corvette 53 ¿Cómo el que llevo ahora? Dart Emi Renault 4 latas Y F40 Este todavía no está Restaurar ahora Un millón Cuatrocientos Cuarenta y tres Mil créditos Si lo quiero Que lo restaure ahora Eh, a ver Me voy a hacer un Corvette del 53 Igual que el que llevo ahora Pero en plan, ¿loco? Yo creo A ver, ya que hemos conducido Vamos a tunear El Dart Emi Super Stock del 68 Que creo que se va a poder hacer Una locura Prefiero este de momento O sea, que tenemos que hacer este coche Para rancones Cien por cien Ok Ok Lo quiero, lo quiero ¿Dónde está? Aquí Subir al auto De momento la media está muy bajita Eh Voy a manejarlo así Para escucharlo Para verlo Para ver el cero a cien Todo eso Y luego le vamos a meter Todo lo que hay en la tienda Se lo vamos a meter Este coche en Horizon 3 Era literalmente inconducible Cuando estaba tuneada a fuego Literalmente inconducible Me refiero a que A que no podías llevarlo recto Ni despacio Si te sentaba enseguida Toda la potencia Y te ibas Eh, ¿quién es? Ghost me acaba de reventar Con su coche de No sé cuántos millones No sé qué Si vale un Daytona 30 millones Bueno No quiero que me spoileis Con el precio de ese coche A ver 3 2 1 Y va de serie Y va de serie Esto es un coche abandonado Que pilla 200 Eh Tremenda joya de rancones Pilla 200 De serie 4 velocidades El sonido de un motor V8 De los antiguos De los brutales Espérate que tengo El launch control activado Voy a quitarlo Mirad como se mueve el coche Potencia americana Y No es broma Pero el Mustang También se mueve Es verdad Vamos a ver El launch control Igual la tercera Tiene en 3 segundos Pero si no patinase Creo yo Qué barbaridad De coche Tío Vamos a meterle Toda la caña Que tengamos Y vamos a llevarlo A la autovía A ver a cuánto se pone Esta burrada Por tan seguida Hay que hacer un Festival aquí Fíjate Si de serie Ya va así Cuando lo tuneemos A ver Mejor así tuneo Lleva paquete De carrocería Pero no Vamos a hacerlo nosotros Vamos a hacerlo nosotros Motores Con versiones Vale Tenemos el motor de serie Que saca de serie 425 caballos Luego tenemos un V8 De 6,2 litros Que saca 415 V8 turbo diesel De 6,7 litros Que saca 475 Luego tenemos un V10 8,4 litros De un Vipers De 640 V8 6,2 litros DSC 707 Y luego está el V12 De 7,7 litros Que saca 800 Vamos a respetar el V8 Vale No vamos a dejarle el suyo Pero vamos a respetar su V8 707 caballos Trasera Obviamente No le puedo meter Nada Ah no Pero porque lleva turbo Creo No hombre Turbo este coche No por Dios No he caído en el detalle Lleva turbo este coche O sea este motor No lo sé Ahora miramos Quita aerodinámico Nope Nope Y esto Claro Es que esto que haces Lo pones o no lo pones Lo voy a poner porque le pega Le pega Pero bueno Tampoco es que me mate Vale Neumáticos de arrancones Son estas De arrancones A ver A ver Lo tiene que poner aquí Llantas de aceleración Sí Vale Perfecto Eh De adelante así tal cual Y de atrás bien ancho Tanto en separadores Como en talla de rueda Dios Las ruedas Que se le puede imponer A esto Dios Vale Esto igual Transmisión de calle Deportivo O de carreras Transmisión de calle Deportiva De carreras Vale Eh Línea de transmisión De carreras Y el diferencial Deportivo De competencia Offroad De derrape De rally De competencia Vale Perfecto Ahora esto Por aquí Unos buenos Frenotes Las suspensiones Tengo que ver Cuáles son Las de aceleración Tío Carreras Para Derrape Entonces para Deportivo No a ver No Le voy a tener Que poner De carreras Normal Bueno Pues le pongo Estas Total Ahora luego Jugaremos con eso Eh Vale Le metemos Lipo 123 kilos Menos Vale Me encanta Como se ven Los colectores De los escapes Por abajo Del coche Tío Vale Espera Espera Motores Y el sonido Rentin De locos De locos Vale Esto por aquí Y a ver la misión Mirad como se abre Dios Es brutal Lleva Sobralimentador Este Lleva Sobralimentador Este motor Me encanta Porque justo lo quería Sobralimentado Árbol de levas El sonido cambia De una locura Válvulas de carreras Cilindrada de carreras Pistones y compresión De competición El sobrealimentador Estamos sacándole 1.007 caballos Ya eh 1.007 caballos Esto es un coche De granero Quiero recordar Que es un coche De granero Un Joya y basura 1.050 caballos Chavales 1.050 caballos 1.050 caballos Para 1.112 kilos De locos Ostras Esto va a ser una locura Esto va a ser Una animalada Tío Vale A ver Necesito Personalizar esto Madre Amigo A la expresión Esto Reacción de marchas LOL Es capaz esto De pillar 400 En serio Si, si Bueno Parece ser que si Que es capaz Vale Parece ser que si Que es capaz A ver Freno Tengo que probar esto Tío Esto si Y esto no puede tocar No, no Perfecto Vale Pues aquí tenemos El bicho Aquí tenemos El bicho Está tirado Para adelante Está tirado Para adelante Chavales Tremendo Bicho Acabamos de hacer Vale Lo tenemos que llevar A probar A la autovía Está Hacia el otro Siempre hago igual Tío Tenemos que llevar A probar A la autovía Eh Dios Dios Como soy el Sobralimentador Lo habéis oído No gira nada Madre mía Tío Que barbaridad Que barbaridad Tremendo Tremendo Más el car Tremenda Locura Tío Como suena Vamos a hacer Un pequeño Burnout Para calentar Un poquito El neumático No puedo No puedo No puedo No puedo Sale disparado Literal que no puedo Venga vamos Tres Dos Uno Bueno Vamos a ser coherentes Eh Para que lado A ver Vamos a ver para que lado Tengo más autovía Vale Estaba bien puesto Estaba bien puesto Estaba bien puesto Madre mía Madre mía Bueno va Voy al lío Eh Launch control Y Dios mío Doscientos Dos sesenta Madre mía Trescientos Tres cuarenta Meto sexta No gira No gira No gira Pero suena Suena roto Suena roto Escuchar No puedo Zeno girar Dios mío Cuatrocientos Cuatrocientos nueve Cuatrocientos once Cuatrocientos catorce Madre mía Increíble lo que corre Esto Pero es súper inmanejable Sigue siendo la misma locura Que ha sido siempre este coche Es que es inmanejable Hermano Es que es inmanejable No 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 se puede No se puede Increíble 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 Impresionante Vamos a ver de vuelta A ver cuánto alcanza en cuesta abajo Es que imagina porque tengo que probarlo Porque vamos Es una Es por demás este coche Voy a hacer launch control pero sin launch control Así Vamos Vamos a ver Vamos a ver Uff Me gusta dos ruedas ¿Cuánto alcanza en sexta Cuesta abajo? A ver si somos capaces de acercarnos A los 420 Lo complicado de este coche es la dirección La dirección es mala Y encima gira poco, además de que es mala Porque no transmite información de la carretera casi Y encima gira poquito Por la configuración que llevamos Para que corra obviamente 420, se empieza a ir No, no, no Y no he muerto Seguimos No sé cómo me he salvado Hemos tenido suerte Me encanta cómo va Cuando va arriba Va, 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 va En plan Juego más, juego más, juego más Vamos Vamos Adiós, bocho Imposible, tío No puedo No puedo manejarlo No puedo manejarlo más Más rápido, tío Esa es Es una locura Es una locura Tengo maestría del coche, eh Mira, tengo una wheelspin aquí Vamos a tirar la wheelspin Y yo lo voy a guardar Tengo dos wheelspins, de hecho Y lo voy a guardar, eh Lo voy a guardar Porque es que no puedo manejarlo más Tema de The Other World Vale, no lo voy a usar Ojo El Force Addition, sexto elemento El sexto elemento, Force Addition El sexto elemento, Force Addition Verá Risa me da, ¿eh? El back no lo he probado todavía, es verdad No lo he probado, tío Tengo que mirar las recompensas Ya verás, ¿eh? Me van a dejar atrás, ¿no? Atrasísimo Ojo, pues no Ojo, pues no